Esta noche, antes de pasar al postre, presentamos para su deleite el tradicional carrito de quesos. Para empezar, tenemos un excelente clochet cremoso muy bueno y muy ligero. Después, un brevi, que será sorprendentemente agradable al paladar. Y finalmente, la pieza de resistance, un especial muy exquisito. ¡Es una rata! Ese soy yo. Creo que es evidente que necesito replantear mi vida un poco. No puedo evitarlo. Amo la buena comida, ¿entienden? Y esa comida es difícil de encontrar para una rata. ¡No sería tan difícil de encontrar si no fueras tan quisquilloso! ¡Que no quiero comer basura, papá! ¿Qué es eso? No tengo idea. ¿No tienes idea? Y te lo estás cenando. Oye, si un día logras superar el impulso de vomitar, tendrás muchas posibilidades de comida. A esto es a lo que me refiero. Creo que nada de esto hubiera sucedido, pero resulta que vivimos en París, Francia. Y... Encontrar deliciosa comida es fácil en París. Solo que es... ...peligroso. ¡Tienes que replantear tu vida! ¡Tienes razón, hijo! ¡Ya basta, papá!